Minuto de noticias. Acto por el día de la militancia. Los que cambiamos la Argentina después del 2001, fuimos nosotros, dijo Cristina. La Cámara de Diputados designó a sus cuatro representantes para el Consejo de la Magistratura. Procesaron a un exsoldado que integró Revolución Federal y le prohíben acercarse a Máximo Kirchner. La producción de petróleo creció más de 13% en el tercer trimestre y 5,2% la de gas. Alertas amarillas por tormentas fuertes y temperaturas altas en gran parte del país. Francisco afirmó que la paz es posible en Ucrania y ofreció una mediación vaticana. Qatar le exigió a la FIFA que prohíba la venta de cerveza en los estadios mundialistas. Más información en www.tilan.com.ar y en nuestras redes.